Estamos aquí junto a Mariana Contartesi. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida al programa una vez más. Buenas tardes. Muchas gracias, señora Roberta. Tengo una primera pregunta muy corta, pero lo que quiero que me lo expliques... Mirá que ayer me agotaste. No, 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 si me bufás así. Mirá que ayer... Es que no arranca la sección con tus preguntas. Ah, no, 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 perdón. No, tal cual. Se instaló esa. Y bueno, pero la única periodista que veo en toda mi vida. Pero ella como que... Pero ella trae... No veo a nadie. Sí, no como no ves a nadie. Bueno, y allí periodista no conozco. ¿Cómo no vas a ser? Salvo Hernán Firpo de Clarín, nadie más. Pero ella como que trae los temas, ¿no? Es que la sección es Roberto Pregunta. Igual creo que esto se desmadró y al final es Roberto Pregunta y después pongo algún tema que pinte. Pero te escucho con atención. Adelante. Porque esto justo tenía Led Zeppelin... No sé si quién, me voy a pongo... No, 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 no. Yo creo que me traiga. Chicos, no podemos estar en radio todo el tiempo diciendo, no, contá vos, no, contá vos, no. No, no, en serio, contá vos. Chicos, chicos, cuenten los dos, dale. Acá hay un tema importante que está pasando... Bueno, que está pasando en el país, que Tamara está tirando los tacos desde la aguja, los estamos regalando. Queríamos saber si vos querías alguno. Ah, querés taco aguja, ¿cuánto calzas? 37 calzo. Chao, listo, adentro. Yo calzo 36, pero capaz que te van. Ay, pero probemos. Te doy todos mis tacos. Pues ya están ablandados esos. Pero está abusado, con mucha camina. No están en su mejor momento. ¿Por dónde habrán caminado esos tacos también? Están gastados al costado, raspados, vomitados. O sea, están... Pasó de todo. No, por lo único que no lo agarraría es que yo no uso taco aguja, Sabelo. No tengo un solo zapato taco aguja. Bueno. Tampoco. Ya. En un momento ya cansan. Bueno, por eso. No tengo, así que no... Gracias. Paso. Bueno, has visto. Bueno, ¿cuál era tu pregunta? No, era una pregunta. Ahora ya me sacaron un poco las ganas, pero como leí, quería saber realmente cuál era tu opinión. Y no me vayas a decir, no hago periodismo de periodistas, pero no tiene nada que ver. ¿Cuál es tu opinión de la ayuda? No, porque decime... De la ayuda de la... En el mundo. ¿Cuándo salió bien una ayuda del FMI? No hago periodismo de periodistas. ¿Ves? Te dije que no me lo digas. Ya respondió esa. Gracias. No, pero digo en el mundo. Bueno, por ejemplo, mira, te voy a contar, Roberto. A tal lugar le fue bárbaro, a fulano le fue bárbaro, a tal país, porque no le fue muy bien. Porque yo después... Los salvatajes del FMI son los funcionarios no por el FMI, sino por qué hicieron los países con esa plata. Grecia, por ejemplo, tenía una deuda y la sigue teniendo con el FMI. Estuvo en crisis y en default y empezó un acuerdo con el FMI para empezar a pagar. Ahora, en los últimos cinco años. Sí, me acuerdo. Bueno. Pero yo no demonizaría en sí al Fondo Monetario. Lo que sea responsable del Fondo Monetario es de prestarte más de lo que podés pagar. Que es lo que pasó con Macri. Le prestó más de lo que podía pagar. Esto se hace porque viene... Porque acabo de leer una noticia que dice... El FMI dice que la Argentina va a crecer el 6,4% el año que viene. Y me causa gracia que esa misma organización te diga... Vos vas a crecer el año que viene el 6%. Te lo digo yo. Y el 6%. Pero, ¿cómo es entonces la historia con el FMI? Es verdad que por un lado están... No hay que pedirles porque es el fin de tu vida. Y por otro lado, es verdad que el tema es qué haces con la guita como si vos... El Fondo Monetario te presta un poco más barato en interés. Pero las condiciones que te pide para hacer uso del dinero y de las devoluciones son neoninas. El problema con el fondo es que en el caso del último préstamo de 50.000 millones, que en realidad se desembolsaron un poco más de 40.000 millones... Me encantan los desfasajes que hay de números, ¿viste? Sí. No, eran 50.000, pero bueno, al final llegaron 40.000. Sí, pero el resto Alberto no lo quiso, porque el resto de la plata... Como ganó Alberto Fernández, decidió que ese envío de dinero no llegue a ese desembolso. Claro. Por eso es menos plata del monto original que aparece. Pero el problema, entre otras cosas del Fondo Monetario, es que el Fondo te financia también a países que sean alineados políticamente con los intereses del Fondo. Y además prestan más plata de la que los países puedan pagar. Entonces después quedan sumamente endeudados. Porque por lo general los países que piden plata no piden plata para hacer obra pública y mejora, sino para pagar el bache que tienen de deuda de otro lado. Por eso, como pasó en la Argentina, se usó en parte para la política de la financiera. Por eso nunca le llega a la gente... En obras... ¿Qué temas hacen blindajes y cosas maravillosas? Por ejemplo... Bien, vamos, carajo... Y nunca llega a nada. Por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco... o el BANDES, que es el Banco de Desarrollo, hay otros organismos en el mundo que te prestan plata. Pero a cambio, vos sí o sí tenés que decir que los 10 pesos que te presto, ¿a dónde los vas a destinar? Ellos primero saben a dónde va destinada esa plata. Con el Fondo Monetario vos presentás todo un... Qué raro, ¿no? Que no les importe qué vas a hacer. No, no es que no les importe. Ellos te prestan en función de que vos consolides tu política y sobre todo permanezcas en el poder. Esa fue la intención en el préstamo, megapréstamo millonario de en su momento Cristín Lagarde a Mauricio Macri, donde era una plata que la Argentina, para empezar a pagar era difícil, porque Argentina tenía que empezar a pagar en 2020 una deuda que era imposible ni con reservas del Banco Central se podía... A mí lo que me llamó la atención siempre de eso fue por qué lo sacaron, por qué él salió tan rápido. Viste que de golpe dijeron... No, no... Este que le den el préstamo de una manera ágil a Argentina. Y mucha plata. Más de la que realmente estaba en condiciones de devolver. ¿Está contestada la pregunta? Muchas gracias. Ahí no hago periodismo de periodistas. Ahí me estás preguntando algo puntual. No me tories. Bueno, tengo novedades. ¿Qué pasó? ¿Con qué? Bueno, vuelven las clases a Provincia de Buenos Aires presenciales. Acá me saco los auriculares. Ay, Dios mío. ¿Vuelven cuándo? Bueno. Ah, ella. Sí. Intentada. Sí. ¿Cuándo vuelven? Vuelven. Ya anunció Kicillof que cuando regresan de vacaciones de invierno, empieza progresivamente, como va a pasar en la ciudad, las clases presenciales en el nivel primario y secundario en Provincia de Buenos Aires. Así que eso les quería decir por un lado. Ah, pero el lunes que viene no. No, va a empezar de manera gradual, el regreso de clases presenciales. Después, el otro tema. La vacunación en Provincia de Buenos Aires, a partir del viernes, va a ser libre para mayores de 18 años. Es decir... Cualquiera que vaya. Sí, señora. O sea que ya no va a ser... ¿Pero sin anotarse? Sin anotarse. No va a ser falta que te ingreses... Ay, como le sobran. Ah, amiga. Sobran las vacunas, ¿no? Ah, cualquiera, ¿la qué tal? Sobran mega. ¿Puedo ir yo sin dirección de provincia? No, tenés que presentar dirección de provincia. Aparte, vos, escúchame una cosa. Ya perdiste tu turno, tenés que esperar a que te vuelvan a llamar en Ciudad. Igual Ciudad, a lo que van, yo creo que en breve van a anunciar también la vacunación libre. Por lo menos, ahora están en 30, bajarán a 25 y estamos a un paso ya de... Pero, ¿va a venir la Pfizer? Es verdad que va a venir la Pfizer. ¿A qué no está la Pfizer? ¿Por qué no está? No, no. ¿Qué lástima? Está la gente que debe estar puteando, gente de clase medial, diciendo yo quería la Pfizer y ahora me di esta mierda. No, pero ¿cómo se...? Me la voy a dar igual, ¿sabés? Me la voy a dar igual. Te voy a dar todas. Yo te voy a dar el... Y me va a agarrar fiebre en punta. Me voy a ir a punta a que me dé fiebre. Yo te voy a dar el tip para si vos ya tuviste una primera dosis y querés esperar una segunda. ¿Cuándo le dan la segunda dosis? Esperar que se te vaya el efecto de la primera. ¿Cuándo le dan la del Sputnikal? Mi papito está muy enfermo. Me pasa, se está hablando de otra cosa. Sí, me mezclaron. En 20 segundos me entre vos. Es de Virgo. ¿Querés barbijos? Basta, tarragán. Ya tengo mi barbijo. La vuelven loca. ¿Llevan pijama? Basta. ¿Hiciste caca? No. No. Es insoportable. Insoportable. ¿Querés trigo burgol? ¿Querés medio trigo burgol? Ay, Dios, esas palabras. ¿Medio trigo burgol? Lo grabaste. No, porque no lo dije. ¿Por qué no pedís media porción? Sí, sí, grabálo. Marco ese quiero. No, se lo dije limpio. No lo voy a decir. Porque ustedes me bulinean, me bulinean. Escúchame, ¿qué pasa con la Pfizer? ¿Querés medio pollo? Ahora que hay 20. Por favor. Ahora que hay 20 millones de Pfizer del Horto. Bueno, dale. ¿Qué pasa ahora con esto? Bueno, les contesto la cosa. ¿Ahora sobran Pfizer? Le mezclás todo, callate. ¡Cálmate! Sí. ¿Me dejás responder una por vez? ¿Vos te teñiste? De verdad, concéntrate. Dale, ¿vamos una por vez? Sí. Pregunta de nuevo. ¿Llevas cepillo de dientes? Ahora que ya hay 20 millones de Pfizer. Sí, hay 20 millones de Pfizer. Ahora hay Pfizer de sobra. ¿Qué hacemos con la gente que quería dársela? Y bueno, se la perdió. Lo lamento, chicos. Sigan en el Audi. Hicieron un preacuerdo con Pfizer. Sí. Todavía estamos en... ¿Cuántos preacuerdos hay? Hicieron un preacuerdo con Pfizer. Lo que tienen que terminar de acordar es cuándo vienen las 20 millones de dosis. Lo que sí es seguro que Pfizer le aseguró es que vienen antes de fin de año. Las 20 millones de dosis de Pfizer. ¿Son dos dosis? Son dos dosis. ¿Vienen las dos dosis? Vienen las dos dosis. O sea que son 20 millones para vacunar a 10 millones de personas. ¿Ok? 20 millones. Ok. Más. Más. Lo que pasa es que hay dos cosas que van a pasar. La primera, mucha gente que cuando se apruebe, cuando se apruebe la combinación de vacunas que ahora se están con voluntarios evaluando cuál es el porcentaje de efectividad, es probable que puedas combinar la Pfizer con los que recibieron AstraZeneca. E inclusive lo que puede pasar es que se recomienda una tercera dosis de vacunas contra el COVID. Y ahí es que te apliques la vacuna de Pfizer. ¿Me siguieron hasta ahí? No. Porque, ¿cómo? Si esos 10... ¿Que no lo expliquen bien? No. Porque esos 20 millones ya vienen... Acá atrás del vidrio dicen que sí. No, Marco no. Marco está boludeando. Porque esas 20 millones son para 10 millones de personas, primera y segunda dosis. Bueno, eso es lo que yo... ¿Por qué van a usar una de esas para darle a alguien que se dio una Sputnik como este señor que el gobierno lo abandonó y no le da su segunda dosis? Sí, porque primera y segunda de Pfizer son el mismo componente. A diferencia de las... Es lo mismo, boludo. Claro, es lo mismo. A ver que acá tiene razón. Pero van a usar esa segunda para el que se dio la primera de Pfizer. No me sobra ninguna de ahí para darle un Sputnik. No, no precisamente. No. Puede ser que en algún momento, cuando se apruebe en Argentina la combinación de vacunas, si alguien recibió una primera dosis, estoy diciendo de Astra porque es con las que están estudiando en el mundo, AstraZeneca, Pfizer, que se dio una primera dosis de Astra, pueda recibir una segunda dosis de Pfizer. Pero esto que estoy contando es a futuro. Al final es todo lo mismo, boludo. Nosotros le jodemos con... Pero malo. Es lo mismo, boludo. Es lo mismo, boludo. Al final, bueno. Yo quería explicar... Para, nos quedamos con pocas de estas y con muchas de ellas... Obvio. Pero este es todo en la licuadora, dale. La jarra... Es que hay por el limón, claro. ¿No tomabas jarra loca vos de chico? No. ¿Metían cualquier alcohol? Sí. ¿Y revolvían y le dabas? Claro. Bueno, sí. La jarra loca. La jarra loca le decían en el viaje de esa hora. Pero con drogas o sin drogas. No, le metían pastillas también. ¿Ah, sí? Un baile así con las... Es completo. Sí, 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 sí. Llevan la botella de vodka. Era así, pero un poco más peligroso. La botella de vodka es terrible. Es más terrible. Bueno, yo lo que les... Concéntrate. No, bueno, yo lo que les digo es... Decímate, cagame, concéntrate. ¿Podés creer? No, ya me siento de la familia que me caga feo. Concéntrate. Concéntrate, Mariana. Por favor. O sea, ustedes me deliran... Todo diciéndose a todos en el tiempo, ¡concéntrate, concéntrate! Bueno, quedó claro que lo que estamos hablando de Pfizer es a futuro, como no, que lo de Pfizer es antes de fin de año y que la combinación de vacunas todavía está en etapa de investigación y desarrollo en la Argentina y 180 personas en la ciudad que hoy son voluntarias... ¡Qué valientes eso! Son voluntarias de la combinación entre Sputnik Astra y Sinopharm. Y yo voy a creer en 120 tipos que se dieron eso y me doy la mezcolanza yo también. Que a vos te den una segunda de cualquier cosa, a ver qué pasa. Eso quiero proponer. ¿Vos te crees que yo no me doy cuenta que me estás usando como un pobre hamster gordo? Yo te cuento, Roberto, que hablé hoy con el presidente. Gordo no. Hoy hablé en el canal con el presidente de la inmunización de España y lo que dijo es que la combinación de Astra... ¿Va como piña, te dijo? ¿Sale como piña el cóctel? No, 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 bueno. ¿Está tan chequeado? Sí, está chequeado. O lo están probando hoy. Eso es falso. Eso es cierto. Capaz le pegó bien a alguna persona. Falso. ¿Cierto? Falso. Basta. Basta con ella misma. Porro. Es lo que se va a hacer. La perdimos. Porro. El tipo la vuelve loca media hora y la típica... ¡Chica mía! ¡Sale loca acá! ¡Sale loca acá! Es un constante cóctel. ¿Vos querés cóctel? Te vamos a dar cóctel. Yo lo único que quiero decir... Yo lo único que quiero decirle a los oyentes es que toda esta información la subo a mi cuenta de Instagram porque si no entienden un carajo lo que digo acá al aire con ustedes dos, en mi cuenta de Instagram, Mariana Contartesi, va a estar la información lo más clara posible. ¡Me voy a meter también ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿De qué quieres hablar ahora? No, no, no quiero hablar de nada. ¡No, no puedo creer! O sea, escucha una cosa. No tengo hijos para no bancarme... Hago radio para no hablar de nada. Escúchame, no tuve hijos para no bancarme berrinches. No voy a tener un compañero de trabajo para bancarme berrinches. ¡Ay, no sabés lo que estoy haciendo! No sabés lo que estoy haciendo. Hago a tu hijo y decirle que llegás a hablar y te cago a palo, ya está. No, ¿por qué? No me gusta hacer así. No, no sabés lo que es tener hijos más esta gente en tu familia. Por eso, Tamara. Ay, no, 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 cómo se prendió la... Ay, Dios, se prendió enseguida. Ay, no, tu sufrimiento no tiene límite. No tiene fin. No tiene límite. Yo amo, le voy a contar a los oyentes, yo amo este momento porque yo tiro la mecha en la familia de ser monquilombo bárbaro. No, pero es que ya enseguida ya... Ay, no, porque... Imagínate, Mariana, lo que hubiese sido para vos. Ay, dale. Vale. No hay que tener hijos más esta gente. Anda a un programa de tele de la tarde y sentate ahí. No voy a ir a contar todo. Anda a comer más cita. Anda a esperar el corte y comer más cita en un programa de la tarde. No, no, no. No voy a contar todo el día que vaya. Ay, no, porque para mí... Voy a ir, eh. No me hagas ir a los programas de la tarde. Yo, a mí, en serio, me divierte mucho porque yo tiro la chispita del colegio. Tiro el tema de la familia, de compadecerse por los berrinches de los otros. Oh, cancelida. Yo me encanta. Yo me divierto más que ustedes. Quiero que lo sepan. Bueno, Tef. ¿Pueden hablar más bajito que hay gente durmiendo acá? ¿Qué, amigo? ¿Vos viniste a dormir acá? No, bueno, no, no. Son 70 frentes de tinta. ¿Puedes bajar el volumen un poquito, por favor? Yo no puedo creer esto. Es mi hora de relax. Es mi hora. Es una hora, eh. Es una hora. Claro, porque yo te digo que estoy de 12 y cuarta. Callate, Merón. No te dan una hora de relax, querido. Se vuelve a tirar, se vuelve a tirar. Se vuelve a tirar. Aparte, en esta alfombra de dudosa limpieza diaria. En esta alfombra. Las pulgas. De dudosa limpieza diaria. De acá salieron todas las próximas cepas y salieron de esta alfombra. Las pulgas que tiene. Dios, qué hijo de puta. No puedo creer. ¿Querés que hable bajito, Mero? Para no molestarte nada. Tampoco jodamos a lo que tenemos cerca. O sea, claro, digo, porque capaz que para dejarlo dormir al nene de la familia, yo hablo bajito y ya está. Le voy a ir a nuestro osito, él. Sí, sí, el osito. El osito que está en la panza y ese osito. Que como no hay más de tres micrófonos en esta, cuando habla Mariana, él se tira a dormir el lazo. Un poco. En vez de estar escribiendo. También le llamamos la nueva barrera. Él hace la barrera, ¿viste? Que se pone detrás de la barrera. Bueno, antes de contestar mensajes de los oyentes, porque los oyentes no los abandoné. Hay algunos que ya me escriben y me dicen, ¡ay, no diste el teléfono! No, no. 15-640-4-101-5. Gracias, Marquita. Este es un programa hecho para fans. Está hecho para fans del programa. Sí, del programa. El programa está hecho para fans del programa. Del programa. O sea, se generan sus propios fans. Nada más. Impresionante. Les voy a contar una última noticia. Espero que la de vacunas haya quedado algo claro. Sí, quedó claro. Está bien, un poquito. O sea, para los bonaerenses, el viernes, tenés más de 18 años. Ah, yo no lo dijiste. Pero la puta. Pero la puta. Pero la puta. Terminala. Ah, eso es nuevo. Es lo peor. Me hace reír. No, boludo. Esperá, si decide, si todo. Si decide, si todo. Sos bonaerense y mayor de 18 años, a partir del viernes, sin entrar a la aplicación Vacunate, vas a un vacunatorio más cercano y te aplicás la primera dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Cuándo le dan la segunda dosis? Y la segunda dosis, amorosa, esperás a que te llamen y ahí sí vas al vacunatorio que te asignan. Mirá que organizada la provincia de Buenos Aires, tanto que creíamos que no sabían ni más que andar en un autito. Bueno. ¿Qué tal? Sí. Podría tener un lado más, lo que sí lo fue. La verdad, ¿no? Bueno. Sí. Aparte me salió re lindo. Se salió mucho más hora, ¿eh? Sin pedir turno. Sin pedir turno, dale. Vacunate. Pero es verdad que parecía todo un delirio. Y así vos decís, no, los pueblos están en la loma del orto uno con otro, la gente, ¿cómo van a ser? Son 200 millones. Y al final terminamos diciendo, bueno, va, pueden ir sin turno. Escúchame, en San Andrés de Giles es cierto, ya está, vacunaron a todos. Todos los, todos y los, dicen los menores, Marcos. No, no. El 6% de la gente anotada. Que devuelvan las vacunas en Giles. Sí. No puede ser. Es cierto. Pero no hay mucha gente. Algo que dice Marcos, es cierto, que el 90, y que lo dijo Kicillof, el 95% de la gente que se anotó en el sistema vacunate, hoy está vacunada. El 95% de los que se anotaron. Por eso, el viernes, sin tener que anotarte, sos mayor de 18 años, no tenés enfermedades de riesgo, anda y vacunate al vacunatorio más cercano, primera dosis. Bueno, voy con un último tema antes de contestar mensajes, ¿puedo? Sí, sí, claro. Este silencio, ¿sabes qué? Me abruma. Estoy sacando los pelos de la perra. Tenés razón, Ale. No voy a salir más con eso. Pues espera, espera, voy a seguir porque yo toda esta información la voy a subir igualmente ahora cuando terminamos a mi cuenta de Instagram. Subila. Mariana Contartesi, por si hay interrupciones de por medio y no queda claro. Subila claro. Siempre hay un poquito, ¿viste? Sí, si no, no son ustedes. Trata de que se entiendan. Si no, me siento vacía en este espacio, en serio. A partir de hoy, en la ciudad de Buenos Aires, ya no hay más restricción de circulación entre las medianoche y las seis de la mañana. No hay más restricción de circulación. O sea que podés circular cuando se te cante. ¿Dónde? En la ciudad. En la ciudad. Esto es bonaerense, ¿no? Esto es para la ciudad de Buenos Aires. Pensé que igual ya estaba esa. O sea... Te das cuenta, no puedo, no puedo. Hasta ahora no se podía. No puedo. Tamara, voy a hacer que no escuché. Hasta ahora no se podía, pero no hay controles. Voy a hacer que no escuché, bueno, ahora ya está. Nunca hubo controles. Ahora ya está. Sigo. El transporte público va a seguir siendo para esenciales, pero van a poder tomarse el colectivo los trabajadores de la construcción. No me digan que se lo toma cualquiera, yo ya lo sé, no quiero escuchar más. Pero yo les voy a decir lo que dice la norma. Lo que está escrito, pero no es lo que sucede. Bueno, ahora están habilitados sin problema los laburantes de la construcción, se pueden tomar el transporte público. Y hasta ahora que no estaban yendo a trabajar. Sí. Bueno, qué recién. Tamara, por favor. No, Mariana, porque si va a Terenbaum, ¿se lo haces? Tamara, ¿esto a Terenbaum, ¿se lo haces? Sí, pregunto. Voy a escribirle a Ernesto y me voy a compadecer. Envejeció 10 años, Ernesto. Prego. Tata, 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 qué mal ser. Yo lo conocí con canas, ahora no tiene pelo. No tiene pelo. Es verdad que no tiene. Sigo. Se van a abrir 10 estaciones de sub temas. Vamos todavía. ¿Eh? Así que casi todas van a estar abiertas, salvo 11. No puede haber más. Exacto, y puede haber más. Los encuentros al aire libre en el espacio público ya no van a tener cantidad de personas restringidas. Bueno, o sea, en definitiva, volvemos a la normalidad total. No. Total, no. Eso es falso. Bueno, claro. Falso. Me salió como el grabado. O sea, ya está. Entonces es más fácil decir cuál, qué, qué, qué diferencia hay. O sea, que cuál es la... De lo mismo, boludo. La diferencia es la misma. No, sí. O sea, si querés te editorializo con el... No, pero ¿y qué quedó? ¿Te estás diciendo que al aire libre una fiesta de 100 personas se puede hacer? Sí, claro. ¿En serio? Al aire libre no hay los encuentros. Al aire libre en espacios públicos, chicos. O sea, vamos al planetario. O sea, para si vas al planetario. No, no, si vas al planetario, sí, pero no en tu casa. No. Al aire libre. Al aire libre, público, escúchame cuando te cuento. No, nos conocemos al planetario. ¿Vamos al planetario? No, vamos a una Crimfields. Era al aire libre. Ahí está. Oh, no. Los periodistas no bailan. Qué buena música que pasa. ¿Eh? No bailan los periodistas. ¿Venís siempre a este lugar? No, no, no. Es una pregunta de periodistas, ¿no? Yo no hago periodismo de periodistas. Ah, le gustó eso. Te encantó. Yo sé que amaste eso. Ay, Dios. Bueno, después, en las casas y departamentos, a partir de hoy, va a estar permitido hasta 10 personas solo al aire libre en patios, terrazas y balcones. ¿Ok? Todos cerrados, 10 personas, no. O sea, mi balcón. En el vento, 10 personas. Tu balcón debe ser de 2 por 2. No. Ey, es más grande este balcón que el anterior. 3 por 3. 3 por 3. Meto 10 personas, ¿vale? No me puede denunciar mi vecina. Ley de libres 5 veces. Pero, claro. Pero que si hace mucho frío, no entran las 10 a la casa. Se tienen que quedar 5 afuera en el balcón. Pará, mi fe. Si juntamos balcones. 5 afuera, 5 afuera. No me hinché las bolas, Tamara, te lo voy a decir. ¡Opa! Porque yo a mi vida me pudre. ¡Opa! ¡Qué lindo! No, no, vamos a los ovarios directos. Me encanta eso. No, no, no. Porque no se entiende, Mariana. No se entiende nada. No, me imagino. Voy con otra. Hoy, todos los comercios van a poder aumentar la capacidad de sus locales hasta el 50% del aforo. O sea, si en un local entraban 10 personas, hasta antes de la pandemia, ahora 5 pueden entrar. ¿Ok? Ok. En el ámbito de la cultura, las salas de cine y los templos van a poder tener la mitad de la gente adentro. Los templos y la iglesia. ¿Está bien? La iglesia, la sinagoga. Igual, sí, en la iglesia ya iba a la mitad. Iba un poco menos, pero antes de la pandemia, otra vez. No te la case ahora. Ok, muy bien. Sí, no toda el agua me llega al tanque. Deportes. Los gimnasios van a aumentar su capacidad de gente adentro hasta la mitad. O sea, si antes... ¡Ay, se me despertó! ¡Se despertó! ¡Vamos de reír! ¡No, cuéntame, imagínate, si no vas al gimnasio, desde que naciste! ¡Vamos a entrenar! ¡Dos, tres! ¡No me volviste nunca! ¡Vamos a dormir! ¡No! ¡Se me despertó! ¡Se volvió a dormir! ¡Se volvió a dormir! ¿Viste? El gimnasio que de su vida vio en persona uno. Lo conoce de fotos. Bueno, la mitad... O sea, si antes entraban 100 personas en un gimnasio, ahora pueden entrar 50. O sea, la mitad. ¿Está bien? ¡Ah, pero genial! El turismo... O sea, que genial la Argentina, cómo levanta en dos minutos todo. Bueno, el turismo aumenta la capacidad en un 50% los hoteles, ¿eh? Así que bueno. Esto a partir de hoy. Después les voy a... Son seis etapas. No voy a marear. Va a llegar un momento en que el barbijo al aire libre en la cuarta etapa ya no se va a usar. Pero no lo quiero adelantar porque es en la cuarta etapa, chicos. Y vamos recién la primera. Pero si en la primera pasa todo, ¿tú en la tercera qué hay? Ya directamente podés... Todos. Mariana, Mariana, los bares a qué hora cierran? Y ahora te estoy diciendo que todas... ¿Toda la noche? Claro, porque va a haber libertad de circulación toda la noche. No, pero libertad de circulación tal vez será que igual cerraban. No, pero me imagino que no quiere decir que un bar puede estar abarrotado de gente adentro. No, hasta el 50%. ¿Qué es eso? 50% pero abierto hasta las 6 de la mañana. Sí, Tamara, que me entendiste. ¿Para qué decís? Sí, pero ¿y cómo sabés que hay que ser el 50%? No, me sé. ¿Cómo sabés? No, me sé. Confiamos en la responsabilidad social de cada individuo de este país. ¿Qué sabes? ¿Qué tiró? Gracias. No, va... Debe ir la Agencia Gubernamental de Control, ¿verdad? ¿Quién? La es la ciudad... ¿Qué es la ciudad? La ciudad se llama AGC, Agencia Gubernamental de Control, y va... Gubernamental. Y se crea la puerta. Sí, son muy chequeadores, muy chequeadores. Y pasan y se toman alta birra y ahí cuentan a la gente. Tengan un billetito a manos. Alta birra. Bueno, ¿contesto mensajes? ¿Puedo? Quedó frita. Hola. Hola, buenas tardes. Una pregunta para la doctora. No, no, licenciada. Mi hija se dio la segunda dosis de la vacuna ya hace varios meses, pero nunca le avisaron que tenía que ir a retirar como un documento, como una tarjeta. Nunca le dijeron de eso. Y ahora me estoy enterando que mucha gente tiene que ir a retirar esa tarjeta. ¿Dónde tiene que averiguar? Para saber si... Este, lo de la tarjeta. Si tiene que ir a retirarla o no. Porque ya hace mucho que se dio las dos vacunas. Sí, este quilombo de fondo que el oyente mientras dejaba el mensaje se escucha eran ustedes. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza lo que se escuchaba. Por favor, no soy doctora, soy licenciada en comunicación. Lo mismo, boludo. Lo mismo, boludo, porque no quiero sus partítulos. Doctora, ya fue. Doctora, el tema es así. Lo que recomiendo, no hay que ir al vacunatorio a pedir ese carnet. Decile a tu hija que baje la aplicación Mi Argentina, y ahí que es gratuita, y ahí va a poder tener el comprobante de la vacunación ingresando sus datos DNI y todos sus datos completos. La aplicación dentro del celular se llama Mi Argentina, es gratuita, es fácil de bajar, y bajas toda la aplicación, y ahí directamente podés tener el certificado de que fuiste vacunado. No hay que ir a ningún lado. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan. Hola, buenas tardes, Juan. Soy de Temperley. Bueno, este mensaje es para Mariana. Sí. Quería comentarte, mira, yo el sábado tenía que vacunarme, pero no podía ir, ¿viste? Y estaba pensando ir mañana, no sé si igualmente me van a dar la vacuna. Es la primera dosis igual. Muchas gracias, Mariana. Saludos. Saludos. Vos sos Tamara, viejo, que yo le saqué el turno para el sábado y no fue. No digas. Qué vergüenza. No sé. No, está bien, Juan. Podés ir mañana, no hay problema, porque como sos de Temperley, provincia de Buenos Aires, una vez que te asignaron el turno, podés ir hasta dentro de los 15 días. Así que no hay ningún problema. Y aparte, después con esto de que el viernes habilitan vacunación libre para primera dosis, ya no va a haber problema con este tipo de cosas. Así que mañana podés ir sin ningún problema. Anda y vacunate. Hola. Hola. Pregunta para Mariana. Sí. Mariana, una consulta. A partir de que empiezas a cobrar la asignación universal por hijo, ¿cuánto es el tiempo para poder tener el beneficio de la tarjeta alimentar? Porque tengo entendido que es un trámite automático, pero más o menos, ¿cuántos meses tarda? Muchas gracias, besos para todos. Besos. Re buena onda tiene. Es un trámite automático, es cierto, pero entre que le dan el alta y cruzan los datos con ANSES, verificando que en ese caso, sin empleo, tengas hijos menores de 14 años para cobrar la tarjeta alimentar, suele demorar hasta tres meses. Igualmente, en mi cuenta de Instagram yo dejé el número de teléfono, que ahora te lo voy a decir, pero también está en mi cuenta de Instagram. 15-6404-101-5. Ese no, ese no, no me hagas quilombo, Marco, porque después llaman ahí preguntando, ¿Ministerio de Desarrollo? Van a decir, y es la pop radio eso, no me hagas quilombo. No, en mi cuenta de Instagram dejo el número de teléfono, ahí en historias, pero por la tarjeta alimentar, el número de teléfono del Ministerio de Desarrollo es 0800-222-3294. Lo repito, 0800-222-3294. Tengo una pregunta. Ay, estoy emocionada. ¿Tenés una? ¿Qué pasó? Ay, no, no me interrumpiste. Si no hubiese pandemia, te abrazaría. Para mí es porque se distrajo con algo, Juan. The old fucker. Sí, se distrajo con algo, si no interrumpes. Sí, te abrazaría, pero si la pandemia se va, tampoco la haría. Escuchame, te quería preguntar algo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién va a ser el nuevo Ministro de Desarrollo? Hay una disputa o una elección de Alberto Fernández. No, no, no era re buena onda el tipo. ¿Quién era? ¿Fulga, no? ¿Cómo se llamaba? Daniel Arroyo. Arroyo. Es el actual Ministro. No es bueno. Va en el puesto número 12 de candidato a diputado. Vos. Por la provincia de Buenos Aires. ¿Entre qué el medio ahí ya quería una salida? Qué rápido que quieren las salidas últimamente. Y bueno, no, un año y medio, dos de... Bueno, es mucho. A ver, son ministerios muy... 24 por 24 tenés que estar, ¿eh? Todo el tiempo aquí lo voy. Son ministerios, todo el tiempo tenés que... Tenés lío. No, y todos los días tenés manifestaciones en la puerta. Digo, está bien. Igual si querés ser ministro, si te gusta el Durano, báncate la pelusa. Esto está claro. Pero bueno, hay una renovación que Alberto Fernández igual quiere hacer con parte de su gabinete. No todo ahora, pero esto los gobiernos lo suelen hacer. Con el caso de Daniel Arroyo, hay dos nombres dando vueltas que son intendentes. Uno es Mariano Cascallares, de Almirante Brown. El otro es Juan Zabaleta, de Urlingam. Después se habló del Cuervo Larroque, también. Hay ahí como tres en danza, dando vueltas. Capaz que haya algún tapado, pero por ahí están los nombres del próximo ministro de Desarrollo Social. Respondiendo a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tenga que evacuar de tu parte? ¿Pelufo va a seguir teniendo el programa de comida? Ah, no, no es Pelufo, me acabo de equivocar. Pensé que era Pelufo. La verdad, vamos a hacer una contribución para todos los que quieran. ¿Esto es un espacio auspiciado? Sí, es un espacio auspiciado. No, no, yo le pregunto a la señora Le Persia, el coordinador de este programa. Está auspiciado, sí. Ah, ¿sí? Ah, ya está. Si vos arreglas ahí. Puedo meterse a Percy, pobrecito, que iba a poner Pérsico y no lo dejaron. Ah, después no repartís nada. ¿Ya está esto? ¿Ya está? Pero no, no, yo creo que vos ahí te estás llevando una parte importante porque no, ya no me enteré. Ay, lo tenés a Percy, olvidate. Bueno, este momento ha sido auspiciado por... Sos bonaerense y mayor de 18 años, a partir del viernes, sin entrar a la aplicación Vacunate, vas a un vacunatorio más cercano y te aplicás la primera dosis de la vacuna contra el COVID, sin pedir turno. Y la segunda dosis, amorosa, esperás a que te llamen y ahí sí vas al vacunatorio que te asignan. ¡Qué hermoso!